Y en el repaso de los clásicos, uno que nos aburrió fue el de Huracán frente a San Lorenzo. Un clima extraordinario en el Ducó, repleto, más de 40.000 personas, pero el partido realmente no nos conmovió ni un poquito. Pocas llegadas, acá un intento, esta es la más clara, que salva Gastón Hernández debajo del arco, prácticamente en la línea, algo más de Huracán, pero que no alcanzó, San Lorenzo le aportó poco al partido, algunas discusiones, Vareiro que entra siempre en el foco de todas las discusiones, el chileno Echevarría que recibe este golpe de Vareiro, con los tapones le corta la cara, poco más en este clásico porteño tan resonante en el fútbol argentino como es el Huracán San Lorenzo, San Lorenzo Huracán, aburrieron con el 0 a 0, y esto decía el técnico de San Lorenzo, el gallego, Rubén Darío Isúa. Yo creo que fue un partido parejo, muy discusionado, y hablé recién con los jugadores, ya que la cancha estaba muy difícil para jugar bien técnicamente, esto en teoría, me parece que si el campo de juego hubiese estado mejor, con lo que me interesa los jugadores, podría haber salido un mejor partido, sobre todo técnicamente, siempre los clásicos son difíciles, señalar acá el distante, nosotros tenemos que tener una mirada hacia adentro, todavía me falta algún tipo de conocimiento, digamos, en el caso de los jugadores que se incorporaron, mejorar el volumen de ataque, en el primer tiempo nos costó mucho que le van a arruinar, en el segundo tiempo le hicimos mucho mejor, pero sin profundidad, y en cuanto al resultado lo ha tenido siendo justo. Bueno, terminó siendo justo, le echó la culpa al campo de juego, verdaderamente hicieron un muy pobre partido Huracán-San Lorenzo, y en Avellaneda se dio el clásico de la ciudad en la cancha independiente, y fue para la academia, fue para el equipo de este hombre, Gustavo Costa, que en su cuarto partido que dirige un clásico, puede lograr la victoria. Primer tiempo dinámico, con pocas interrupciones, con llegada de ambos lados, con un Alex Luna de lo mejor de Independiente, pero también con la intervención, como vemos, de Rodrigo Rey, la primera parte nos entusiasmó a todos, no tuvo goles, es verdad, fue 0 a 0, pero muy entretenido, después se empastó en la parte complementaria, y llegó este gol, que fue un gol con grito postergado, porque el juez de línea levanta la bandera, Maravilla Martínez, que está transitando un momento formidable en la academia, el goleador que vino de instituto, lleva 6 goles en 7 partidos, el árbitro anula el gol, pero el balde dice, no, está habilitado, y con este tanto de grito postergado, Racing le ganó a Independiente, el clásico en la cancha de Independiente, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bocchini, lo marca allí Tello, el gol de Racing, después Independiente intentó este disparo que pasa cerca, hay un tiro libre de Mancuello, que también se va cerca del palo, lo cierto es que le alcanzó a Racing, un segundo tiempo mucho más discreto que el primero, ahí acá, el tiro libre de Mancuello, Racing le ganó a Independiente, y esto decía Carlos Tevez, el técnico del rojo. Lo principal que me deja mucha enseñanza, no soy un fenómeno de técnico, recién llevo creo que 8 meses dirigiendo, entonces siempre en cada partido que termina me enseña algo, hoy me enseñó, obvio que es un clásico, no lo gusta perder, pero me deja mucho enseñanza, y yo aprendo también con los muchachos, y estamos de libre, obvio que por ver este partido, porque creo que era un partido para atraer, traer la gente con nosotros, y no podemos como arrancar, y creo que es lo que nos cuesta, vamos a seguir trabajando en seguir buscando nuestro mejor juego, creo que tenemos que estar confiados en nosotros, lo que lo podemos hacer. Habló de confianza a Tevez, que le dolió el clásico, pero que le dejó aprendizaje, fue 1 a 0, ganó Racing, y el que festejó por primera vez como técnico de Racing, en cuatro partidos que dirigió a Racing Independiente, fue Gustavo Costa, el ídolo como jugador y también como técnico, dijo esto después de la victoria de la Academia, que también lo acomoda, en la zona B de la Copa Liga Profesional. Los clásicos siempre se ganan, eso es lo más importante, y bueno, y nos tocó acá con toda su gente, ellos venían muy bien, venían primero, venían ganando, y bueno, la verdad que fuimos un justo ganador, son partidos que, yo digo que son campeonato aparte, va más allá de los tres puntos que te da para el campeonato, son, ahí hacen feliz a cuánto, no sé cuántos somos, 5 millones seremos, y hacen feliz a 5 millones de personas, la verdad que a los chicos, porque la verdad que, entendieron el mensaje, lo que queríamos, lo que queríamos. Allí la alegría de Gustavo Costa, ganando el clásico ante Independiente, y acomodándose, entre los mejores cuatro de la Copa, es candidato, Racing, que tiene buen plantel, y que logró un triunfo más que importante, en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, ante Independiente, para el despegue, del conjunto de Avellaneda, también Racing, que ganó el clásico, y se ilusiona, con ser protagonista en la Copa Liga Profesional.